Dime, no digas que no mi amor, pasame el amor que es triste, dame todo tu calor amor Y vivimos juntos la pasión, pasé por tu lado y en tu casa baila No me guste que yo me invito a volar, si yo me encontraría cerca más a ti No te gustó tu sueño y te descubrí, mi vida no tiene valor si tú no estás aquí Vamos a buscarlo por el mundo así, dame todo tu calor Dime, no digas que no mi amor, pasame el amor que es triste Dime, no digas que no mi amor, pasame el amor que es triste, dame todo tu calor amor Viviremos juntos la pasión, te intentaría todo por tener que ayer Hasta ahora nunca fui feliz, porque tú eres la razón de vivir Dime, no digas que no mi amor, pasame el amor que es triste, dame todo tu calor amor Dime, no digas que no mi amor, pasame el amor que es triste, dame todo tu calor amor Dime, no digas que no mi amor, pasame el amor que es triste, dame todo tu calor amor Dime, viviremos juntos la pasión Pedirnos, te intentaría todo por verte aquí, hasta ahora nunca fui feliz Vivemos juntos la pasión, te intentaría todo por verte aquí, hasta ahora nunca fui feliz Másame el amor Venga, vive, vive, vive Venga, vive, vive, vive Yo cantaría todo por tenerte aquí Y hasta ahora nunca fui feliz Porque tú eres la razón de mi vivir Tú eres mi todo en existir Dime, no digas que no me voy Másame el amor Que sientes tú Y que tome todo tu calor Amor Viviremos juntos la pasión Másame el amor Másame el amor